Muy bien, pues si tú utilizas Google Home como plataforma para tu casa inteligente, te tengo buenas noticias. Por fin podemos activar rutinas basado en dispositivos inteligente. Sí, esto es algo que ya podíamos hacer desde hace mucho tiempo con Alexa, pero desafortunadamente con Google no, pero Google ya se puso las pilas y aquí está. No todo es color de rosa, pero bueno, vamos a echarle un vistazo. Yo soy David González y bienvenido a Automatizame.net Muy bien, pues desde la semana pasada tuvimos una actualización en nuestro app de Google, el cual ahora nos permite correr rutinas cuando algo pasa con un dispositivo inteligente. Esto es algo que solo lo podíamos ver con el app de Alexa, con el asistente de Alexa y que era una gran, pero gran desventaja que tenía Google. La verdad es que lo bueno es que se han puesto las pilas, ya está funcionando, aunque solo tenemos algún tipo de dispositivos que funcionan y solo podemos activar esas rutinas por algún estado de este dispositivo y por el momento, por ningún modo. Ahorita te explico. Es más, vámonos directo al app. Muy bien, vamos a abrir el app de Google Home y nos vamos a ir a crear rutinas. Lo primero que vemos aquí son las rutinas que ya vienen como predeterminadas, que podemos simplemente... Buenos días, es a la hora que le decimos buenos días a nuestro asistente. Los días hábiles que son de lunes a viernes que podemos configurar. configurar, hora de dormir, cuando llegas... Bueno, vamos a agregar uno nuevo, para hacer uno personalizado. Aquí nos da dos formas. Uno que sea grupo familiar o personal. Cuando es un grupo familiar, lo va a aplicar para todos los miembros que tienes en tu casa, pero es ahí, es ese precisamente el que tenemos que seleccionar para que funcione. En el otro no aparece esta opción. Lo primero que vamos a ver es el título. Vamos a poner cualquier título que queramos. En este caso vamos a poner, ¿qué te parece? Test. Y después vamos a agregar una rutina. Aquí tenemos el de siempre, cuando le hables al asistente de Google, o sea, cuando le des un comando directamente en una hora en específico, al amanecer, al atardecer. Y este es nuevo, cuando un dispositivo haga algo. Vamos a dar clic aquí y aquí nos van a aparecer nuestros dispositivos que tenemos dados de alta. No todos todavía. Lo que sí me gusta es que, como siempre, Google trata de mantener todo muy bien organizadito y ya no lo pone por grupos, digamos. Entonces, aquí tenemos bocinas inteligentes. Y vamos a ver cómo la podemos activar. Por ejemplo, bueno, esta bocina inteligente básicamente es un Google Home. Y el primero que tenemos es al establecer un volumen entre, o sea, entre un volumen y otro, o sea, en un rango de volumen, así es, por ejemplo, entre el 31 y el 82%. No sé para qué me podría servir. A lo mejor si entra dentro de ese rango que automáticamente lo baje, porque no quiero que le suban mucho a esa bocina o algo por el estilo. Cuando se activa o desactiva, ahí no me queda muy claro qué es, a qué se refiere. Así que si tú sabes a qué, bueno, pues hay que ponerlo, porque dice al encenderse o al apagarse. Pero obviamente nuestra bocina inteligente la queremos tener siempre prendida. Entonces, bueno, no sé. Y siempre vamos a tener condiciones días y horas, ¿va? Entonces, eso es para bocinas. Para las cámaras, cuando se activa o desactiva. Es que esa parte yo tampoco la entiendo porque, pues, una cámara siempre la voy a tener prendida. A menos que quiera que cuando se desactive, cuando se apague por algún momento, reciba alguna notificación de que la cámara se apagó. Está bien, pero esto de encendido o apagado es un estado. ¿Está prendido o está apagado? Sí, pero tenemos modos como cuando detecta persona, cuando detecta movimiento, y aún no vemos, aún no podemos activar rutinas basado en esos modos, ¿sí? Eso me gustaría ver más adelante. Tenemos también interruptores. Por ejemplo, cuando se activa o se desactiva, pasa exactamente lo mismo. Aquí tengo un montón de interruptores. A ver, un receptor de audio, cuando se activa o se desactiva, es lo mismo. Toma corrientes, cuando se activa o se desactiva, no entiendo. Y un shield, cuando se activa o se desactiva, o cuando establecemos un volumen. Y yo creo que este me parece lo del volumen porque tiene Google TV. Entonces, yo creo que por eso. Pero, y bueno, y obviamente lo de las horas y el día. Ok, voy a tener que decir que no es perfecto. La verdad, todavía le falta mucho. Hay muchos detallitos que se pueden mejorar para empezar. La cantidad de los dispositivos, lo que es los modos de los dispositivos principalmente. Pero yo creo que es un buen paso. O sea, el hecho de que hoy lo tenemos y ayer no lo teníamos, bueno, ya es una gran ventaja. Y claro que estoy seguro que Google poco a poco va a ir agregando más dispositivos, más grupos, más funciones, más modos, más activadores, más de todo, hasta el día de mañana de llegar a lo que como hoy tenemos. Porque incluso nuestro asistente de Alexa también tiene limitaciones. O sea, no creas que es perfecto. También cuando quieres activar una rutina a través de Casa Inteligente, que es como ellos lo llaman, también no tienen absolutamente todos los dispositivos. O cuando tienen un dispositivo no tienen todos los modos. O no tienen todos los estados de cada uno de los dispositivos para poder activar esa rutina. Entonces, yo creo que eso también depende mucho de los desarrolladores de esos dispositivos inteligentes. Pero el hecho de que lo tengamos ya disponible para Google, yo creo que es un paso hacia adelante. Bueno, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Ya sabes qué hacer. Dale un like, comparte, suscríbete. Y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.